Por la viejita Mariflor Por la viejita Mariflor Saque a su pareja, póngase a bailar para que gocemos Allá en Guayabal llegó el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor A Junto González y sus familiares, Arturo y María Vázquez Oye mi cantaré, llegó el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Familia Jiménez, Ipo y Johanna baila muy sabroso Con esta tonada llegó el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Llegó Nicanor Como le decía a Rubén Camacho De la parte mía llegó el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Reyita y Miranda, tú bailas mejor Por eso te hice el viejito Nicanor Ahí viene el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Este canto traigo con todo el amor Y se lo dedico a don Nicanor Llegó el viejito Nicanor Llegó el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Mi vieja Benarda, échame la bendición Bruni, Nesto y Luisa, bailen este son Llegó el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Va don Nicanor A buscar a Nelson y el negro Simón Le faltó el respeto Llegó el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Por la viejita Mariflor Cuando Mariflor Está acorralada Le dice a Nicanor No te llevo nada Ahí viene el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Ahí viene el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Aquí cider el viejito Nicanor Por la viejita Mariflor Por la viejita Mariflor Alcáiones, estaba Fuji官